Hoy corazones vamos a congelar una rosa en nuestra almendra de la manera más fácil que te puedas imaginar belleza. Lo primero que vamos a hacer es en técnica de escultura tradicional. Vamos a construir una almendra en técnica de reversa planita, bajita, porque vamos a ir dando altura. Ahora vamos a utilizar un tatú. Este tatú con este entampado de rosa precioso que me encantó, súper súper delicado. Y lo vamos a colocar en agua. Recuerda que este tipo de stickers se desprenden al contacto con el agua. Entonces ya que tenemos lista la lámina, lo llevamos a nuestra uña, lo colocamos y para que se adhiera perfectamente a nuestra almendra vamos a utilizar primer. Lo vamos aplicando a toquecitos. El primer va como a diluir este tatú haciendo que se adhiera a la almendra como si fuera una pintura, como si lo hubiéramos dibujado directamente. Ya que está listo, retiramos los excesos con la ayuda de nuestro buffer y unas pinzitas y ahora lo vamos a sellar. Yo utilicé base coat, mijen base, para sellarlo, pero también te recomiendo hacerlo con top coat. De hecho creo que queda mejor con top coat. Bien, ya que terminamos el sellado, ahora sí vamos a terminar nuestra almendra. Recuerda que al inicio lo hicimos planito, bajito, esto para poder dar espacio al encapsulado. Ahora sí terminamos de encapsular con acrílico transparente, ya va a quedar ahí nuestra rosa congeladita dentro de nuestra almendra. Ahora, terminamos de dar limado nuestra almendra y ahora sí ya vamos a completar la punta. Inicio con este esmalte precioso, el color 81 de MC, que es un fucsia muy intenso. Lo aplicamos en todo lo que es la corona de sonrisa y lo difuminamos hacia la punta con la ayuda de un pincel racket. Después agregué un poco de textura y brillo con un poco de flakes. Aquí tú puedes encapsular la decoración que tú quieras y terminamos de encapsular nuestra punta con acrílico transparente. Así de sencillo, belleza, mira qué hermosura de diseño. Realmente la técnica de escultura es la técnica más avanzada en lo que es el diseño de uñas, pero esta clase de diseños quedan preciosos, espectaculares, belleza. Te recomiendo que lo practiques, que lo lleves a tu mesa de trabajo, porque a tus clientes les va a encantar. Y después de dar limado a la punta, porque la almendra ya la teníamos terminada, aplicamos nuestra capita de top coat y mira esta preciosidad. Cuéntame qué te pareció, que me encantará leerte en los comentarios y si tú te lo pondrías, por favor, quiero saber. Esta vez, corazón, vamos a crear esta preciosa almendra encapsulada con este estampado en animal print. Hermoso, vas a ver qué fácil es realizarlo. Vamos a comenzar ya con una estructura en plataforma realizada. Ahora vamos a esculpir lo que es nuestra almendra, pero planita. Asegúrate de que sea solo como una base, porque de ahí vamos a ir agregando elementos y vamos a darle altura. Voy a crear el estampado con este tattoo, que es un sticker de agua o los water decals, que vamos a colocar de esta manera. Entonces, lo llevamos al agua para que se desprenda la laminita. Esta vez elegí este estampado animal print, que me encantó. Pero ya sabes que de estos tattoos hay muchísimos diseños. Puedes elegir el que más te guste. Entonces, lo colocamos de esta forma sobre nuestra almendra, que ya debe estar previamente limadita, que esté bien parejita para que se adhiera perfecto a nuestro tattoo. Fíjate, yo me apoyo con mi dedito para irlo colocando. Y ahora, para sellarlo muy bien, vamos a utilizar nuestro bond de esta forma. Puedes poner tu primer también que utilices de esta forma, toquisitos, para que no se vaya a desbaratar tu tattoo. Esto es solamente para adherirlo a nuestra almendra. Ya que está listo, puedes recortar los excesos con una tijerita y después con una lima te ayudas para definir perfectamente todos los bordes. Aprovechando lo pegajosito del bond, voy a colocar un poquito de flex para añadir brillo a este diseño. Y enseguida ya estaría listo para sellarlo. Lo voy a sellar con una capita de mi base coat, de esta forma. Yo estoy utilizando esta de Aura, que me encanta todo lo que es la línea de Aura de Acryl of Bellezas. Y enseguida ya voy a colocar mi acrílico transparente para terminar de encapsular. Es importante sellarlo antes de colocar el acrílico transparente, porque al contacto directo con el acrílico húmedo, con el monómero, nuestro tattoo, se puede desbaratar. Entonces para proteger el diseño, primero lo sellamos y después ahora sí lo terminamos de encapsular. Aquí ya le vamos a terminar de dar altura y forma a nuestra almendra. Limamos y está listo para terminar ya nuestra punta. Que voy a utilizar este acrílico rojo hermoso. Fíjate como tiene esos brillitos dorados, preciosos, que va a quedar perfecto con mi diseño. Y con esto voy a terminar todo lo que es la punta de mi uña. Agregue unos cuantos flakes también más hacia la punta y encapsulé esa parte nada más. Para terminar de darle como ese encuadre a lo que es el diseño. Terminamos de limar, esta vez ya solo limamos la punta belleza, porque el resto ya está listo. Aplicamos nuestro top, mira este precioso top de aura, me va a dar un brillo espectacular. Por favor belleza dime si no queda precioso, yo amé el resultado de este diseño. ¿No te parece adorable este gatito corazón? Me encantó el resultado de estas uñas, vamos a aplicar una técnica de encapsulado maravillosa belleza. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a estar trabajando en esta oportunidad con gel. Después de realizar nuestra plataforma, vamos a hacer una almendra bajita, planita, porque le vamos a ir dando altura añadiendo elementos belleza. Entonces para esto elegí este gel blanco semi-translucido. Ya que tenemos lista nuestra almendra, vamos a limar que quede bien planita para que podamos colocar nuestro tattoo. Mira este precioso gatito que elegí, me encanta, adoro los gatos belleza, por favor, like, corazoncito a este video. Si es que a ti también te encantan los gatitos. Entonces lo vamos a colocar de esta forma en nuestra almendra. Y vamos a utilizar primer belleza. El primer que tengas, no importa la marca que sea, yo estoy trabajando ahorita con Acrylove, pero puede ser el que tengas. Entonces lo vamos a aplicar de esta forma toquecitos encima de todo el tattoo para que el primer pueda como diluir el tattoo y hacer que se adhiera perfectamente a nuestra base de gel. Ya que está listo, le damos unos segunditos para que se termine de absorber. Y después lo vamos a terminar de encapsular ahora sí con gel transparente, gel constructor normalito. Ya que tienes lista, completamente lista, limadita tu almendra, vamos a terminar lo que es la punta. Comienzo con la técnica de corona de sonrisa y voy a hacer un delineado con este gel pen rojito. Sí, y ahora voy a terminar la punta. Para esto decidí utilizar este gel translúcido rojo. También lo aplico de esta forma en todo lo que es la punta. Estos son de los Crystalline Belleza que son totalmente translúcidos. Y decidí colocar algo de brillo con estos flakes. Aquí bueno, tú puedes utilizar también colitas de sirena, puedes utilizar este alita de ángel, alguna decoración que tengas que añada textura y también brillo a este diseño. Después de eso apliqué nuevamente el gel rojo para que quede bien rojita la punta, pero solamente darle ese destello de brillo. Y vamos a terminar ya de encapsular todo utilizando mi Heart Gel de Benalisa. Este tipo de geles tienen una textura más densa, pesadita, pero son geles muy resistentes para construcción de uñas artificiales. Y entonces son perfectos para añadir largo a tus uñas. Y mira por favor el resultado, por favor, enamorada de este gatito belleza. Y ahora te recuerdo que próximamente en mi canal de YouTube estaremos estrenando un nuevo curso gratuito. Aquí te dejo todas mis redes sociales, ahí está, de mi canal de YouTube también, para que no te lo vayas a perder belleza porque va a estar espectacular. Por allá te espero.